¡Aplausos! 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 Te digo que valió la pena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Tú que eres tú A ver, vamos a venir A ver, vamos a venir Ay papi One, two, three Pena valió la pena Pena valió la pena Pena, penta, penta, penta Pena valió la pena Ladies and gentlemen, Marc Anthony.